Amigos y amigas, estamos teniendo un video mas Para nuestro canal de Youtube Trabajando el día de hoy En Guadalimba y de Morelos Trabajando en la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe En el primer día de fiesta en este hermoso lugar Desde aquí le tenemos saludos cordiales La Virgen de Guadalupe 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!